Por fin ha llegado el momento de comprar esos tan ansiados patines. Pero te encuentras con un problema y es que no sabes cuál es comprar. Pues este video es para ti. Para los que no me conocen, hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Díaz, soy tu espía en el mundo del patinaje artístico y el día de hoy te voy a contar cuáles son las mejores marcas de patines. La verdad es que comprar patines puede sentirse como entrar a otra dimensión. ¿Cómo que no los venden en número mexicano? Pues has llegado al lugar adecuado porque te voy a contar de todas las marcas que hacen patines. Sí, todas. La verdad no son tantas. Y te voy a decir cuáles son las principales diferencias entre cada una para que sepas cuáles son los patines que probablemente te queden mejor. Recuerda que puedes revisar mi video anterior. Recuerda que puedes revisar mi video anterior donde explico todo lo que tienes que saber antes de comprar unos patines. Y me gustaría recordarte y recalcar como siempre que los patines no hacen al patinador. Ningún patín va a poder hacer ese trabajo por ti. Para empezar, me gustaría decirles que este video está especialmente enfocado en botas. Los patines más principiantes suelen incluir ya cuchillas, pero el tema de las cuchillas ya es otro tema totalmente diferente que tendremos que dejar para otro momento. Como sea, yo siempre les recomiendo preguntarles a su coach cuáles serían las cuchillas más adecuadas en caso de que elijan unos patines que no las incluyan. Y vamos a empezar con todas esas marcas que se pueden conseguir más fácilmente y que tienen más modelos ya hechos previamente. Al final voy a dejar las marcas que normalmente manejan un diseño hecho a medida y que probablemente son un poco difíciles de conseguir, por ejemplo, en países de Latinoamérica y que son de una cierta especialidad y que el rango de precios suele estar más elevado. Todas las marcas manejan diferentes rangos de precios dependiendo del nivel de patín que estemos pensando. Pero estas marcas que voy a dejar al final, por lo general no tienen tantos modelos y empiezan con los que son ya para un nivel mucho más elevado. Vamos a comenzar con la que es la marca más popular y conocida que es Edea. Edea es una marca que ha hecho mucha investigación, patines sumamente estilizados, diferentes modelos de precios, tienen una bota más corta, son veganos, tienen varias hormas aunque se especializan en pies delgados y son muy ligeros. Hechos en Italia, ya tengo un video donde les explico cuánto han revolucionado el negocio de los patines, pero pues son unas botas que no están tan hechas para durar. Por ejemplo, el control de los olores puede ser un tema y aunque son muy populares, la realidad es que no a todo el mundo le van a quedar bien. Estos son algunos de los patinadores que conocemos por utilizar Edea, pero hay muchos más. La marca hermana de Edea es Riesport, que son para pies menos delgados, están también hechos en Italia, tienen muchos modelos para ruedas y hielo, son termomoldeables, también Edea es termomoldeable, por cierto, estilizados, pero aún conservan un toque más clásico, casi veganos, a excepción de la parte de abajo que tiene un componente de piel y son hechos para ser más duraderos. Aquí hay algunos patinadores reconocidos por usar Edea, como nuestra campeona olímpica, Anna Sherbakova. Seguimos con una marca ampliamente popular en Latinoamérica, que es Jackson. Tienen modelos más limitados, es una marca canadiense conocida por su durabilidad y aunque son más clásicos, se han renovado y también le han metido a investigación. Tienen Orma más que nada para pie delgado, aunque puedes conseguir diferentes si estás en una tienda especializada o en Canadá. Son modelos que eso sí, aún están hechos de piel y entre los patinadores más conocidos por usar Jackson, tenemos a nuestro campeón olímpico reinante, Nathan Chen. Seguimos con la hermana de Jackson, que es Gam. Es un poco menos conocida, pero pues también están hechos para durabilidad y con precios más accesibles. Eso sí, tienen modelos más clásicos, aunque no son tantos como en otras marcas y no son tan fáciles de conseguirlos. Eso sí, son termomoldeables, aunque no tengan tanta presencia en el mundo del patinaje llave élite. La verdad es que siguen siendo unos patines de muy buena calidad. Otra marca muy conocida de este lado del Atlántico son los patines Rydell, que son unos patines hechos en Estados Unidos. Son más clásicos, termomoldeables, muy cómodos, gran durabilidad, hechos de piel y para diferentes tipos de pie. Aunque son ligeramente más pesados, suelen durar mucho más. Aunque en México la verdad es que no son tan fáciles de conseguir. La bota es un poco alta y esto puede ser incómodo en algunos casos. Aquí tienen algunos patinadores que usan Rydell. Por ejemplo, entre los más conocidos está nuestro campeón olímpico, Guillaume Cicero. Ahora vámonos con una marca que seguramente los seguidores de Europa conocen mejor, que es Wai-Fa. Wai-Fa es una marca que está hecha en Suiza, que es mucho más clásica, tiene precios módicos, modelos más clásicos de ruedas y de hielo y pues en su mayoría se consiguen solo en Europa, pero son muy, muy reconocidos por su calidad. Algo que hay que reconocerle a esta marca es sin duda que su sitio web está muy completo en la información que presentan y en particular recomiendan ciertas marcas y modelos de cuchillas para sus patines. Y ahora te presento una marca que conocí hasta recientemente el año pasado e incluso hemos hecho una colaboración, pero ahorita te hablo de eso. Pues es GH Skates, son una marca de patines que se hacen en China. Están semi hechos a medida sin ser ese ajuste tan caro. Tienen tacón bajo, son estilizados, tienen diferentes colores y modelos tanto de quads como de inline y de hielo. E incluso tenemos un código de descuento especial con ellos que te dejo el link en la cajita de información, pero si usas el código HAVANISAY, te darán un descuento y te presento los míos. Y bueno, en el video pasado que había hecho de las marcas no les había mencionado esta que es específicamente GH Skates porque no la conocía y ahorita estoy haciendo una colaboración con ellos. Además, he tenido la oportunidad de probarlos y decirles que la verdad es que los materiales están bastante buenos, la calidad es muy, muy buena y tienen diferentes modelos para diferentes rangos de precios además de que manejan patines para hielo, quads y también patines inline. Y de hecho, los patines inline que maneja GH Skates son de los más económicos. Y además tienen las botas más coloridas de todo el mercado. Y bueno, si entras a su tienda de Shopify y usas el código HAVANISAY vas a conseguir un 10% de descuento adicional. Así que te invito a que lo utilices para estrenar esos primeros patines. Bueno, ahora nos vamos con patines un poquito más especializados con alta tecnología o que están hechos a medida especialmente o todas las anteriores. Y empezamos con la marca Aura que ha invertido mucho en investigación y tecnología. Han creado botas que son de fibra de carbono que son las más ligeras de todo, todo el mercado. Han investigado muchísimo, usado materiales que incluso usan los astronautas y aunque no es muy conocida, la verdad es que tienen una muy buena reputación y solo se hacen a medida. Entonces tienes que buscar si en tu país hay algún lugar donde te puedan tomar especialmente las medidas de tu pie porque no cualquiera lo puede hacer. Es algo especializado. Y nos vamos a lo máximo de la tecnología a lo máximo de lo clásico. Los patines Spiteri que son patines hechos en Estados Unidos que están hechos de una forma muy, muy clásica. Son patines bastante duros y duraderos que se hacen especialmente a medida. Y por ejemplo, una persona muy famosa que usa este tipo de patines es la coach Michelle Hong. A lo mejor conoce su canal de patinaje pero ella usa exclusivamente esta marca y la recomienda mucho pero pues definitivamente son para personas que necesitan patines hechos a medida y que sean de alta, alta durabilidad. Una marca muy parecida a Spiteri son los patines Harlick que son también lo más clásico de lo más clásico y de lo más durables. Hechos también en Estados Unidos a medida. Estos también tienen la cuestión de que no tienen tantos modelos pero tienen muchas modificaciones, colores, etc. Sigue su cuenta de Instagram porque la verdad es que hacen unas obras de arte. Y bueno, finalmente quise mostrarle los patines Velati que no son patines tan caros pero que son una especie de amalgama entre lo clásico y lo más moderno que se está usando. Son bastante buenos y hechos en Italia aunque es una marca poco conocida. Creo que tienen lindos modelos y puedes echarles un ojo sobre todo si estás del otro lado del charco y quieres comprar unos patines. Y bueno, mis queridos Isers, espías del patinaje. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Ya saben que si tienen otras dudas me pueden escribir a mi Instagram que es donde estoy más activa y contesto más rápido este tipo de cuestiones. Déjame en los comentarios cuáles serían los patines de tus sueños. Marca, modelo, incluso si te gustarían de algún otro color. Y cuéntame si tienes alguna otra duda y probablemente podamos hablar de eso en próximos videos. Antes de irme me gustaría platicarte de mi súper planeador de entrenamientos. Qué bueno que este yo lo diseñé tanto por afuera como por adentro. Y quiero que lo vean, es que está súper bonito. Vean, así tiene toda la semana. Algunas cosas, recordatorios sobre equipo y también entrenamientos especiales. Tiene también un planeador mensual. Este no se ve bien porque fue la primera edición y yo la mandé pedida así. Pero ya está ese error arreglado. Viene para que vengan, para que llenen, por ejemplo, su nombre, su pista, cuáles son sus objetivos, si quieren poner fotos. Miren qué bonito. Entonces todo esto yo lo diseñé pensado por y para patinadores. Y pues si están buscando un regalo ideal de Navidad, pero a lo mejor dicen no puedo comprar unos patines para mi amigo o amiga, pueden comprarle un súper planeador para que lleve el control de sus entrenamientos. Y está a un precio muy accesible. Lo pueden conseguir a través de Amazon y también les dejo el link en la cajita de información. Y bueno, mis queridos Aizers, yo espero que año nuevo patines nuevos. Espero que este video les sea de muchísima utilidad. Ya saben cómo contactarme si tienen alguna otra duda. Y yo como siempre les deseo muy felices patinadas. Y nos vemos en el siguiente video.